Castillo Hoy ya no estamos juntos No sé lo que pasó Será que poco a poco El amor se terminó Hoy sobran las palabras Me dueles tanto amor Las cosas hoy cambiaron No hay arreglo entre los dos Así como me extrañas Así te extraño yo De nadie fue la culpa Hoy ya todo se acabó No fuiste tú Tampoco yo Simplemente fue Que se acabó el amor No fuiste tú Tampoco yo Simplemente el corazón De algo se olvidó No fuiste tú Tampoco yo Tampoco yo Aquí nadie es culpable Son cosas del amor Hoy todo se acabó Música Música Así como me extrañas Así te extraño yo Así te extraño yo Del corazón Del corazón Del corazón De algo se olvidó No fuiste tú Tampoco yo 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 Gracias por ver el video.